hola hoy queremos contestar la pregunta cómo podemos amar al otro y puse la siguiente metáfora hay un accidente que es lo primero que hace el socorrista cercar el perímetro porque se acerca el perímetro para cuidar al accidentado sí pero para cuidar al médico que lo va a ir a ayudar es decir que se acerca el perímetro para cuidar al que cuida y esta es la mejor expresión para amar al otro cuidándote vos amándome a mí cuidándome a mí es la mejor manera de poder cuidar al otro cuando pienso en ayudarme en darme un regalo en tratarme bien en ser bondadoso conmigo esto me permite cuidar para que yo pueda cuidar al otro